Hola y muy buenas a todos, hoy os traigo dos noticias breves para empezar que este juego conocido como Evolve que ya lleva su tiempo en el mercado, pues ha sido tal fracaso en el mercado que han decidido sacarlo gratuito Si, si, gratuito, es decir, ahora se ha convertido en un free to play en el que se pagará por el contenido adicional Lo tenéis en Steam, así que seguramente sea interesante echarle un vistazo y un tiento porque es lo que pretenden Quieren resucitar este juego, aunque sea poniéndolo gratuito y hacerlo free to play Y para finalizar, comentar que los jugadores de Xbox One están de enhorabuena porque el juego de maldita castilla va a estar disponible en esta plataforma Al menos temporalmente y en exclusiva, es decir, más adelante posiblemente estén en otras plataformas Pero inicialmente estará en exclusiva en Xbox One, así que disfrutadlo porque es una versión remasterizada Seguramente haya que pagar alguna poquito, pero está muy chula